La pérdida auditiva es una disminución de la capacidad de la audición. Todos tenemos un umbral auditivo para oír los sonidos y el habla, y cuando eso va disminuyendo, eso es lo que se llama pérdida auditiva o hipoacusia. Para el tratamiento de la pérdida auditiva, lo primero que hay que hacer es tener un correcto diagnóstico. Para eso hay distintas pruebas que se pueden hacer en la consulta. Hay tratamientos de varios tipos, desde tratamientos farmacológicos, tratamientos quirúrgicos, o cuando ya ninguna de esas dos opciones es viable para restaurar la audición, se tiene que hacer uso de tecnologías y para eso tenemos los audífonos o los implantes auditivos que se pueden implantar dentro del paciente. El implante coclear es el que tiene más fama porque puede restaurar la audición de un paciente que no tiene nada de audición. Habitualmente se utiliza cuando el paciente tiene una pérdida auditiva completa bilateral y en cualquier edad, desde el nacimiento o antes del año de edad hasta los 90, 100 años incluso si el paciente tiene buen estado general. Cuando tenemos el candidato correcto con la pérdida auditiva que se puede corregir con el implante y todas las pruebas preoperatorias son normales, el paciente ingresa en la clínica, se hace un procedimiento o una intervención quirúrgica bajo anestesia general con una pequeña incisión aquí detrás del pabellón auditivo y la cirugía dura en torno a hora y media, dos horas. En esa cirugía se coloca el implante y el paciente en dos horas, tres horas está otra vez en su habitación y en 24 horas se puede marchar a su casa. Una vez que se marcha a su casa en unos días ya puede estar haciendo vida normal y ese implante se activa entre las tres y las cuatro semanas después de la cirugía y eso quiere decir que ya se pone la parte externa del implante para que el paciente pueda empezar con la rehabilitación auditiva correspondiente.